El arte lava del alma, el polvo de la vida cotidiana. Con esta frase de Picasso vamos a recibir a otro artista aquí en Rompe la Tele. Comenzamos la entrevista. Y hoy en Rompe la Tele dedicamos el tiempo de la entrevista a hablar, como decíamos, con un artista plástico, con un ilustrador, Luis Eduardo Fierro. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Rompe la Tele. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, Luis Eduardo, tú eres un ilustrador que ha hecho muchas cosas en la isla de Tenerife. Sabemos que te has dedicado a hacer escenografías, que haces cuadros e incluso cómics, ¿verdad? Sí, sí. Entre otras cosas, también sabemos que estás muy activo en Facebook, ¿no? Sí, también, también. Y también hago murales, también hago, en fin, también toco la guitarra, muchas cosas. Eres completito, ¿no? Bastante, bastante, polifacético. Muy bien, Luis Eduardo. Pues, ¿qué te parece si hablamos acerca del cómic guanche? Yo quiero que nos cuentes, a todos los espectadores de Canal 10 Televisión y de Rompe la Tele, ¿qué es toda esta polémica? Sabemos que ha habido problemas con el Ayuntamiento de Candelaria, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos resumirías todo? Bueno, para resumir esto en nueve años, concretarlo en un par de minutos, por así decir, hay que empezar a remontarse a 2010, cuando Sindo, Gumer Sindo García Trujillo... El exalcalde de Candelaria. Exacto. Me confía en mí para hacer un cómic guanche sobre guanche, ¿no? De 54 páginas. Lo que pasa es que tardó, mientras yo estuve ocho meses trabajando para el cómic guanche, pero sin estar contratado ni cobrando. Cuando pasaron tantos meses, por fin se me contrata, pero se me contrata por Epelcán, que es una empresa del Ayuntamiento de Candelaria, de la cual Sindo era presidente también. Y entonces es una forma de contratarme a dedo, por así decir. Entonces, una vez se me contrata, ya vinieron las prisas, porque lo quería en cinco meses para las elecciones de mayo de 2011. Eso era un imposible, un cómic de 54 páginas, y entonces yo aún así lo hice, bueno, sin dormir, en fin, etcétera, ¿no? No voy a... Es este que tengo yo aquí en mi mano. Sí, es ese cómic. Y entonces lo que resultó fue que el alcalde incluso estuvo contento con el resultado, pero yo fui el que no estaba contento con el resultado, porque yo aportaba las ilustraciones en acuarela sobre fondo blanco para que ellos con Photoshop distribuyeran, hicieran. Entonces no contaban conmigo. Y entonces resultó que el resultado era bastante mediocre para lo que podría haber sido mucho mejor. Y entonces yo fui el que dije que no estaba de acuerdo con eso, porque no se contaba conmigo, etcétera, ¿no? Y entonces el alcalde ya, pues, le sentó fatal, por supuesto, y entonces posteriormente me coaccionó, entre comillas, a firmarle una sesión exclusiva de todas las ilustraciones. Y yo me negué porque me había contratado para hacer un solo cómic y la sesión exclusiva implica que pueden hacer de todo y para siempre. Entonces, tras yo negarme, él me despidió y no pudieron sacar ese cómic. Entonces, contrataron a otra para que los repitiera, que iban a ser diez cómics. Conmigo me habían dicho que iba a ser diez cómics. El caso es que no han pasado de tres y además ha sido un fiasco total para el Ayuntamiento de Candelaria. Y, o sea, que se ha emprendido un periplo judicial que yo supongo que no beneficia a ninguna de las partes. El resultado final es que el cómic no ha visto la luz. No, bueno, yo denuncié al Ayuntamiento de Candelaria y lo gané también, entre comillas, en 2015. O sea, la sentencia condenó al Ayuntamiento de Candelaria a abonarme cinco meses U8, todavía no está claro, que era lo que yo había denunciado. El caso es que entonces el cómic mío no pudieron sacarlo y entonces sacaron otro. Esos otros han sido un fiasco porque hasta hace poco me enteré que se han gastado el Ayuntamiento de Candelaria 450.000 euros públicos, se han tirado como 200.000 a la basura porque parece que se les mojaron montones de cajas de cómics y solo han recuperado 4.000 euros de todo. O sea, es un caso que, me parece que, debo decirlo así, no es personal particular mío porque estamos hablando del dinero público de todos los candelarieros en este caso y es muchísimo dinero. Estamos hablando de que se han perdido 446.000 euros. También hemos conocido por diferentes medios de comunicación que llegó un momento, se publicó que había una sentencia en la que se decía que tú no podías hablar en los medios de comunicación acerca de este cómic. Hoy estás aquí, ¿cómo lo explicamos? Sí, lo explico muy fácil. Porque eso fue una trampa del Ayuntamiento de Candelaria porque no contento, porque había perdido el caso, por así decir. Pues entonces me volvió a coaccionar por medio de Mari Brito, que es la actual tal alcaldesa, que la puso sindo, por cierto. Y entonces está siguiendo las cosas heredadas de la anterior. Y entonces me hizo otra coacción. Además, por sentencia judicial y todo. La coacción es la siguiente. Me volvió a decir que si yo no interfería en los medios de comunicación, que si yo le daba todas las ilustraciones, que no me han devuelto, que si le cedía todos los derechos exclusivos, que era por lo que me había despedido sindo en su día, y además que tenía que publicar yo la noticia en dos medios de comunicación, a cambio de que me perdonaran unas costas procesales que ellos decían que me iban a caer en torno a 4.000 y 5.000 euros y subiendo. ¿Pero esas costas te cayeron finalmente? No, no hubo costas. O sea, fue un farol que se montaron ellos de acuerdo con mi abogada para 5 minutos antes del juicio. Todos sabemos que muchas veces los juicios se resuelven en los pasillos 5 minutos antes del juicio. Los abogados te dicen que es mejor un buen acuerdo o un mal acuerdo que un buen juicio. Y yo también, pero esto era tremendo. Esto era volver a caer en la misma coacción del 2011, vuelta a ser por Maribrito. Entonces yo lo que he hecho es rechacé completamente el allanamiento y denuncié penalmente a Maribrito por estar detrás de esa coacción y por, lo voy a decir clarísimo, por robarme las ilustraciones originales y por pretender también robarme los derechos exclusivos. O sea, que estamos en ese punto judicial en este momento, ¿no? Exactamente, en ese punto. Yo denuncié penalmente hace 10 días y eso lo paraliza absolutamente todo. Entonces estamos hablando que si esto no ha parado todavía, pues tiene visos de seguir. Luis Eduardo, ¿y esto a ti, desde un punto de vista personal, cómo te ha afectado? ¿Todo este recorrido vital que tú has hecho durante todo este periplo, durante nueve años? Te puedo decir que profesionalmente es lo peor que me ha pasado en mi vida. Es la primera vez que he tenido que denunciar. Yo he hecho otros cómics, por ejemplo, he hecho el de Agustín de Bettencourt para el Cabildo, Museos del Cabildo, que por cierto, se han vendido, me parece que cinco nada más. Esta es la pésima gestión del Cabildo. Y ahora mismo el punto es que vuelvo a denunciar y la verdad es que es fatal desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional porque se me ha desprestigiado bastante y de ahí un poco mis salidas de tono, por así decirlo, en Facebook, por ejemplo, porque necesito explotar porque los medios de comunicación están demasiado politizados y los periódicos sabemos a lo que hay, que hay solo dos nada más ahora actualmente. El control de la información, esto es algo mítico, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Bueno, Luis Eduardo, si quieres vamos a hablar acerca de otras cosas, por ejemplo, de tus acrílicos, ¿verdad? Sí. Que tienes, bueno, podemos ir viéndolos, tenemos ahí ahora mismo en pantalla irán apareciendo algunos acrílicos. Acrílicos, tú sigues sobreviviendo como artista, ¿no? Sí, si es que se puede sobrevivir como artista, digamos que sí. O sea, que te estás dedicando a hacer de todo, ¿no? Sí, yo procedo de artista con mayúsculas. Entonces, mi labor sobre todo es acuarelística y también acrílicos. Por supuesto, también pinto óleos, pero también soy profesor de pintura y dibujo y hago murales, o sea... O sea, tú tienes formación, no eras cualquiera que pasaba por aquí, ¿verdad? Yo te puedo decir que yo pintaba antes de entrar en Villasarte. O sea, pero desde la cuna estoy pintando, por así decirlo. Vale, genial. Pues bueno, mira, ahí estamos viendo en pantalla. Tenemos también los murales. Este es un formato, ¿verdad? A lo mejor poco conocido por el gran público, ¿no? ¿Qué puedes contarnos acerca de tu obra? Pues te puedo decir que me encanta hacer murales porque es a tamaño grandote. Me encanta, me encanta. Mega, ¿no? Mega, me encanta, me encanta. Y es todo lo contrario incluso a la acuarela porque la acuarela es muy precisa y en los murales me puedo explayar a lo grande, por así decir. Y además hay un conflicto ahí muy raro porque la gente piensa que pintar un mural es hacer un graffiti. El graffiti, el grafitero, es una técnica, como otra cualquiera. Yo prefiero mil veces pintar con brocha y pincel de toda la vida. Además, es más rápido, cubre más, los colores son más vistosos, dura más. No sé por qué, en fin. Una cuestión de preferencias en la técnica y tal, ¿no? Sí, pero es muy usado por la gente que dice, grafitero, grafitero, por favor, muralista. Y el grafitero es una técnica nada más. Claro, muralista, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muchas otras cuestiones también con lo audiovisual, ¿verdad? Con las artes escénicas, lo de los decorados es algo también que nosotros cuando vemos un espectáculo los vemos ahí bien plantados, pero todo eso tiene un trabajo detrás tremendo, ¿no? Pues sí, yo trabajaba unas cuantas veces para Elena Turbo Teatro, por ejemplo. Hice también el videoclip para el grupo de música La Pista Búlgara. He colaborado muchas veces con otros grupos, he pintado en directo mientras otros grupos están tocando, por ejemplo, con un grupo de rock duro de La Laguna, que se llamaba Nadien. Y con muchas otras, en fin, me encanta la mezcla entre música, pintura, color, acción... Entre disciplinas artísticas, ¿no? Sí, me encanta, todo eso me encanta. Al final es comunicar todo, ¿no? Cierto. Comunicar. Y, bueno, Luis Eduardo, volviendo otra vez al cómic, porque, claro, has hecho bastantes trabajos sobre los guanches, los aborígenes, esto también tiene que tener una motivación personal, ¿no? Sí, bueno, yo soy canario, nací en Tenerife, me gusta el mundo guanche, me gusta la naturaleza canaria, me gusta... Muy desconocido, por cierto, ¿no? Por el gran público, la mayoría... Bastante, es que la gente tiene una confusión. Yo, como profesor de pintura y también haciendo exposiciones, me ha tocado también, porque yo así he querido, dar charlas a colegios, a niños, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los niños están... no sé cómo decirlo, pero se creen todavía que van de blanco peludo, por así decir, como los guanches de Candelaria y Güemar, que son la versión religiosa. Y posterior, no es como vestían los guanches, pero se prevalece o se prioriza políticamente... Los estereotipos, ¿no? Exactamente, esa versión religiosa que no tiene nada que ver. Con lo que eran, ¿no? Es bastante ridículo, si me permites la expresión, porque los guanches vestían con piel de cabra o con piel de oveja peligüey, que es la de pelo muy corto, nunca en la vida, con esas saleas que llaman, que, por ejemplo, en el hierro, los famosos carneros usan saleas que es de oveja merina, pero de negro, ¿no? Y los guanches de Candelaria y Güemar, porque son los dos y ambos están ahí con un rifirrafe ridículo también, pues es la versión religiosa y cada una con su virgen y, en fin, una cosa muy particular suya. Muy bien, claro, yo te hablaba de esto que al final es patrimonio etnográfico tangible y no tangible de todos los canarios, ¿verdad? Y yo sé que tú tienes una lucha también con otro patrimonio, que es el arquitectónico, te vemos muy activo en redes sociales, ¿verdad?, con las casas terreras en Canarias. ¿Qué denuncias tienes que hacer con esto? Eso es un tema de radical urgencia y demasiado… o sea, lo que prima es la especulación. Las casas terreras canarias, las que todos conocemos como casas típicas canarias, antiguas de toda la vida, ¿no?, que salpican el paisaje canario, están en serio peligro de extinción, no tienen ayudas a los dueños, aquí solo se ayuda a las iglesias, por motivos políticos, porque los políticos ayudan a las iglesias, las iglesias se restauran y eso conlleva votos electorales, eso se ha usado siempre así. Pero resulta que a los dueños sin recursos no se les dan ayuda… Que son la mayoría, ¿no? Las casas se abandonan las casas, las casas se van para abajo y cuando se arruinan, entonces el político con su trampa ley hace que una casa en ruina ya se puede derribar y construir otra vez. Y a lo sumo se conserva la fachada. A lo sumo y además con una mala restauración. Claro, esto es otro asunto. Cuando se hacen restauraciones en el patrimonio, en las casas antiguas, esto lo podemos ver en muchos puntos de la isla de Tenerife, se ve una diferencia, se intenta diferenciar entre lo nuevo y lo viejo, pero al final queda una mixtura que no… Me queda, sinceramente, bastante horrible. Yo te puedo decir que voy por ahí por los pueblos, yo vengo ahora de estar pateando Chimiche, por ejemplo, que no lo conocía, y tengo un chorro de fotos ahí de casas terreras, y vamos. ¿Cuál es tu Facebook para que la gente…? Ah, mi Facebook es Luis Eduardo Fierro, pero yo tengo un grupo que se llama… El del grupo. Salvemos las casas terreras canarias. Digo yo porque lo creé yo, pero en fin, me quité… Sí, pero ahí hay una comunidad, ¿no? Sí, es una comunidad y yo ya lo administro precisamente para no enturbiar con este otro tema del comiguanche. Me quité de la administración, pero el caso de las casas terreras es demasiado importante, vamos, brutalmente importante. Hay que estar atento. Luis Eduardo, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que esto tiene para otra conversación en otro momento. ¿Te has sentido a gusto? Me he sentido muy a gusto y les agradezco un montón que me hayan invitado. Me vengo del norte, que estaba casi lloviendo, y aquí estoy sudando hasta hace un rato. Aunque aquí en el sur también hace peletillo. Sí, 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 por la noche agüita. Muy bien, Luis Eduardo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a publi y continuamos con más enseguida aquí en Rompe la Tele, Canal 10 Televisión.